Los habitantes de la villa de Tepetitán, en Macuspana, Tabasco, donde hace 65 años nació Andrés Manuel López Obrador, AMLO, preparan una verbena popular para festejar su toma de protesta como presidente electo de México. «Nosotros nos estamos organizando sin mirar partidos, sin mirar religión porque queremos festejar esa algarabía que el pueblo de México va a celebrar», explicó Esther Mayo Pérez. AMLO pide confianza para su gobierno a partir de las 9 de la mañana de la mañana de este sábado. «Iniciarán los festejos con un homenaje a la bandera y posteriormente se hará una reseña sobre la vida de Andrés Manuel López Obrador. El día 1 de diciembre tomará posesión como presidente electo de México, un paisano que convivió con nosotros, que vivió con nosotros su niñez y juventud», señaló Raúl Pérez Hernández. «Exlíder guerrillero de las FARC cancela viaje a México para toma de posesión de AMLO». En el parque principal se instalarán pantallas gigantes en donde se transmitirá en vivo la toma de protesta. Luego, se realizará una «chorotada», que es una celebración en donde todos toman el pozol, bebida ancestral maya a base de maíz y cacao. «Revelan nueva imagen institucional del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es algo muy popular de aquí y de la comunidad que se hacen en las festividades de la Virgen. La chorotada consiste en repartir pozol, que es una bebida típica de aquí con dulces a todas las personas que nos visiten», explicó Carlos Paz. «A las 11 de la mañana, iniciará una caravana que saldrá desde la plaza principal de Macuspana hasta el centro de Tepetitán. Despliegan a 5.000 policías en CDMX por toma de protesta de AMLO. En la celebración se darán paseos en Cayuco por el río Tepetitán y en carretas por las principales calles de la villa. También, se inaugurará el mural tributo a Andrés Manuel y concluirán los festejos con actividades culturales y un baile popular, quienes integrarán el gabinete de AMLO, Tepetitán es una villa de 9 calles y unos 1,500 habitantes que en su mayoría se dedican a la pesca y ganadería. Con información de Gerardo Sánchez, TFO. ¡Gracias!